¡Alto! ¡Gecko! ¿Por qué estás gritando? ¡Un árbol se está quemando allí! ¡Mira! Tenía un cubo en alguna parte. ¡Ya voy! ¡Aulet! ¡Trae más! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uf! ¡Oh! ¡Uno de los PJ Máscaras cayó en mi trampa! ¡Ay! ¡Espera! ¿Dónde está Gecko? ¡No lo veo por ningún lado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gecko! ¡Mmm! ¡Extraño! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Gecko! ¡No está aquí! ¡Ni aquí! ¡Veo algo verde! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Un pantano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy atascada! ¡Gecko! 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 ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¡Uf! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Ja, ja! ¡Ahora Catboy va a caer en mi trampa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¿Dónde está el tercer PJ Máscaras? ¡Romeo! ¡Tengo una idea! ¿Dónde está ese tal Catboy? ¡Romeo! ¡No puede verme! ¡Le prepararé una sorpresa! ¿Dónde están los chicos? ¡No puedo volar! ¡Romeo! ¡Estoy aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡No hay ningún lugar para correr! ¡Te tengo ahora! ¡Dime dónde están mis amigos! ¡Déjame ir! ¡O no te digo nada! ¡Catboy! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡Guau! ¡Es un pantano! ¡Lo sé! ¡Sácame de aquí! ¡Vuelvo enseguida! ¡Todo listo! ¡Agárrate! ¡Manténla apretada! ¡Ah! ¡Mira mi cara! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Busquemos a Gecko! ¡Dónde debemos buscar! ¡Gecko! ¡Escuchaste eso! ¡Gecko! ¡Mmm! ¿Cómo podemos ayudarlo? ¡Tengo una cuerda! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Me alegro mucho de veros! ¡Ahora tenemos que meter a Romeo entre rejas! ¡Romeo! ¿Qué tiene que ver él con nada? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Howlet! ¿Cómo se ve? ¡Ay! ¡No somos piratas! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Pero se ve genial! ¡Uf! ¡Uf! ¡Los suministros están a bordo! ¡Mmm! ¿Ya descifraste el mapa? ¡Claro! ¡Terminamos! ¡Cierto! ¡Al revés! ¡Definitivamente! ¡No nos perderemos con una brújula! ¡Todos a bordo! ¡Vamos! ¡La aventura espera! ¡Ta, ta, ta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Delfines! ¡Nos dirigimos directamente! ¡Hacías a tormenta! ¡Chicos! ¡Agarrao fuerte! ¡Ah, ah, ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Hombre al agua! ¡Hat boy! ¡Oh, no! ¡Gecko! ¿Eres tú? ¡Ah! ¡Ay, ay! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡La isla del tesoro deshabitada! ¡Ah! ¡La he encontrado! ¡Gecko! ¡Cat boy! ¡Uf! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Owlet! ¡Me alegro de verte! ¡Pero! ¿Dónde está Gecko? ¡Gracias! ¡Delfín! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Uf! ¡Chicos! ¡Nunca adivinaríais lo que me pasó! ¡Me salvó un delfín! ¡Incluso aprendí a hablar como ellos! ¡Jeje! ¡El tesoro debería estar justo... ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Eh! ¡Este es el lugar correcto! ¡Gecko! ¡Acabar! ¡Ea! 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 ¡Ellos están haciendo todo el trabajo sucio por nosotros! ¡Ah! ¡Alejaros de mí! ¡Eh! ¡Escuchaste eso? ¡Ja! ¡Hasta! ¡Hay algo por aquí! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Rápido! ¡Ábrelo! ¡Guau! ¡Oh! ¡No está mal! ¡Muchas gracias, PJ Máscaras! ¡Nos haremos cargo desde aquí! ¡No es justo! ¡Ay! ¡Tengo que hacer todo yo solo! ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Fueron todo ellos! ¡No me grites! ¡Y realmente debería cepillarte los dientes! ¡Owler! ¡Será mejor que nos larguemos! ¡Oye, lagarto! ¡Rápido, Catboy! ¡Nuestro bote! ¡Disfruta de tu estancia! ¡Abran las puertas! ¡Están abriendo! ¡Uff! ¡Definitivamente me iré de aquí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Yeah! ¡Gecko! ¡Llevas tres minutos en esto! ¡Espera un segundo! ¡Casi lo tengo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es demasiado fácil! ¡Ahí tienes! ¡Je, je, je, je! ¡Gracias! ¡Mis piernas se estaban muriendo allí! ¡Está bien! ¡Pero puedes derribar esa pared! ¡Puedes apostarlo! ¡Jaja! ¡Mira y aprende! ¡Superfuerza, Gecko! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡P.J. Mask! ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¡Un peligroso criminal ha escapado! ¡A sus coches todos! ¡El delincuente escapó de esa celda! ¡Oh! ¡Wow! ¡Salió por un agujero en la pared! ¡Dinamita! ¡Sé de dónde pudo haber sacado esto! ¡Seguidme, chicos! ¡Robot! ¡Sigue mis órdenes! ¡Soy un robot! ¡Tráeme esa rueda! ¡Lo haré! ¡Error! ¡Error! ¡Oh, no! ¡Trabajé muy duro en eso! ¡Rusty! ¿Eh? ¡Rusty! ¿Estás ahí? ¡Vengo, vengo! ¡Oh, PJ Mask! ¿Cómo os puedo ayudar? ¡Rusty! ¡Rusty, dime! ¿Es esta tu dinamita? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Ninja Knight me la tomó prestada! ¡Te mostraré ahora! ¡Oh, ya está todo claro! ¡Oh, ya está todo claro! ¡Gracias por la info! ¡Buena suerte! ¡Oh, ya está todo claro! ¡Sí, qué coche! ¡Cabamos un túnel! ¡Y rompimos en el banco! ¡Agarramos todo lo que hay en la bóveda! ¡Y salimos desapercibidos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dulce dinero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ese es el coche que usó! ¡Ninja Knight! ¡Shhh! ¡Quejo! ¡Sácalos de aquí! ¡Eh! ¿Qué? ¡Qué coche tan increíble! Solo tengo que probarlo. ¿Eh? Gracias por la atención. ¿Cómo os atrevéis? ¡Déjanos ir! No entrarás al banco. Pero regresarás a prisión. Catboy y Gecko me encontrarán al final. Incluso si lo hacen, no podrán entrar en el castillo. ¡Suministros para vosotros! ¡Abre la puerta! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Los veo! ¡Tengo un plan! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Jejeje! ¡Funcionó! ¿Eh? ¿Eh? ¡Mmm! No entraréis aquí PJ Mask. Eso no me llevó a ninguna parte. ¡Detente! ¡Lo tengo! ¡Esa fue una mala idea! ¡Déjame ir! ¡Cállate! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Lo lograré! ¡Lo voy a lograr! ¡Tengo un plan diferente! Bueno, ¿por qué te detuviste? ¡Sigue moviéndote! ¡Funcionó! ¡Gekko! ¡Eh! ¡Entra! ¡Ajá! ¡Suministros para ti! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Nunca se puede tener demasiada comida! ¡Abre las puertas! ¡Muévete! ¡Hola! ¡Son los PJ Mask! ¡Atrapadlos! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que alguien me baje de aquí! ¡Chicos! ¡Tranquila! ¡Vienes conmigo! ¡Muévete! ¡Oh! ¡Risas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Guau! ¡Mi cabeza da vueltas! ¡Oh! 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 ¿Por qué no funciona? Eso será por mi superfuerza. Entrando. ¡Ah! ¡Se escapó! ¿Estás bien? ¡Sácame de aquí! ¡Le daré una lección! ¡Está bien cerrado! ¡Déjamelo a mí! ¡Ay! ¿Dónde se ha ido ese Romeo? Ahora le daré una lección. ¡Ah! ¡Owlett! ¡Espera! ¡Ahí van de nuevo! Chicos, yo también voy. Y... Y ya está.